El teniente de alcalde, delegado de Comercio y Mercados, David Ramos, y la concejal, Rocío Fernández, han presentado el mercadillo tradicional de Tosantos. David Ramos explicó que el mercadillo se ubicará en la entrada de la Alameda. Más de 10 puestos que van a estar colocados en el banco de la Alameda a partir de la entrada de la Alameda y vamos a tener, además de añadido, actividades infantiles para todos los públicos, pero sobre todo para los más pequeños puedan disfrutar de este mercadillo de Tosantos a la vez que se hacen esas compas tradicionales de castaña, frutos secos, etcétera, etcétera. Agradecer a todas las personas que han apostado por estar en San Roque y que van a estar a partir de este 27 de octubre en esos puestos del mercadillo e invitar a todas las personas de San Roque, a todos los campos ibrartareños, a venir y conocer este mercadillo de Tosantos que va a estar aderezado por esas actividades infantiles a partir del 27 de octubre en horario de mañana y tarde. El Ayuntamiento de San Roque ha previsto un total de 12 autorizaciones para la instalación de 10 puestos de 3x3 metros cada uno, así como de otros dos puestos tradicionales de castañas. Los productos autorizados para su venta en este mercadillo de Tosantos deben ser de bisutería, floristería, objetos de decoración propios de la festividad y de productos de alimentación como frutos secos, pastelería, encurtidos, embutidos, quesos, frutas y golosinas. En ningún caso se venderán productos químicos o animales vivos. El montaje e instalación de los puestos correrá a cargo del Ayuntamiento de San Roque, excepto los dos de castañas. El mercadillo de Tosantos estará abierto al público los días 27, 28, 29, 30 y 31 de octubre y el 1 de noviembre. El primer viernes el horario de apertura será de 6 a 11 y el resto será de 10 a 2 y de 6 a 11. En cuanto a las fechas y horas de las actividades complementarias, el sábado 28, el domingo 29 y el martes 31, entre las 6 y las 9, los niños y niñas podrán disfrutar de los Juegos en Familia, que con tanto éxito se desarrollaron en distintos puntos del municipio con motivo del Festival San Rotín. Por otro lado, el miércoles 1, las 5, habrá animación infantil en la Alameda Alfonso XI. En estas actividades colabora la Delegación de Fiestas y Tradiciones que dirige la Teniente de Alcalde María del Mar Collado.